¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr.JFootballanFan. Bueno, ya lo habéis visto. Desde luego, ya puede venir la peor circunstancia del mundo, la peor composición para esta orquesta, que ya está ahí el director Zidane para intentar apañar lo que sé. Bueno, la verdad es que hoy hay que darle crédito, ya que últimamente le hemos dado bastante duro. Evidentemente hoy tenía una situación de circunstancias. Hoy no es el partido para criticar el buen juego o el mal juego. Hoy era un partido simplemente para sacarlo adelante, para ganar, para tener actitud. Y eso es de lo que vamos sobrados. Y gracias a eso es a lo que hemos sacado adelante. Un partido que dejadme que os diga que la primera parte ha sido bastante plano. Un partido que además comenzábamos con esa formación absolutamente picasiana, con tres centrales, con Nacho por allá a la derecha, con Marcelo, Mendy, Vinicius más o menos por el mismo lado del campo, Asensio cambiado a la derecha, en fin, una auténtica locura. Conis con el banquillo y Marvin de extremo derecho. O sea, una absoluta, como digo, composición picasiana que finalmente ha salido bien. Y sobre todo porque creo que ha habido un aspecto que lo ha cambiado todo. Y ha sido esa maravillosa asistencia de Vinicius Jr. desde la derecha. Que la verdad es que nadie esperaba. El propio Cucurela yo creo que pensaba que se la iba a tirar larga precisamente para tratar de irse. Porque es lo que suele hacer Vinicius. Pero yo creo que Vinicius en la banda derecha ha preferido no arriesgar y la ha puesto preciosa para el cabezazo de Benzema. Que bueno, pues ha puesto ahí el 1-0, perdón, ha abierto la lata. Y lógicamente luego se ha permitido al Real Madrid venirse un poco más arriba. Y estar ahí arriba, amigos. Y de verdad es lo mejor que nos podía pasar. Es decir, no era este partido, como digo, el partido que íbamos a hacer nada grandioso. Evidentemente teníamos muchísimas bajas y tenemos muchísimas bajas. Y ojo porque creo que nos vamos a apuntar una más por desgracia. Pero bueno, lo importante es que el equipo ha salido adelante. Lo ha sacado adelante. Me alegro mucho, de verdad. Me alegro de corazón. Porque lógicamente no son buenos tiempos para el equipo. Pero en cualquier caso seguimos en la pelea. Seguimos en la carrera. Y ojalá que podamos seguir mucho más adelante con Barça y Atlético. Y ahora por supuesto no me dejéis de seguir en el canal. Toda la programación que se viene. Porque todavía tenemos unos cuantos vídeos por delante. Nada más, amigos. Dadle like al vídeo si os gustó. Comentad lo que queráis. Y por supuesto, suscribíos a mi canal. Doctor J, Futurum Fun.